...por la fecha, pero fundamentalmente porque me parece que hay familias contentas y muestran también que el gobernador está trabajando, está presente aquí. Sí, sí, agradecerle a Maxi, nuestro gobernador de la provincia, que es su primera visita oficial que hace nuestra ciudad como gobernador, junto a Lisandro y a Victoria Tejera como ministros, así que bueno, muy contentos, un acto muy especial, muy emotivo, todo lo que tiene que ver con la vivienda, con un título de propiedad, lo que eso genera para la familia, con lo que yo comentaba antes, pero más allá de eso, es resaltar, resaltar el enorme trabajo, con estos 20 días de gobierno que Maxi, junto a su equipo, viene llevando adelante en la provincia y nosotros en nuestra ciudad, acompañar cada una de sus políticas y tratar de ponerle lo que tenemos que poner, todo el músculo necesario para que el gobierno de Maxi sea el gobernador de la historia en la provincia de Santa Fe y nosotros lo vamos a acompañar. Y en lo que respeta a lo local, esto marca un antes y después, lo que es tener una propiedad para un vecino, una vecina en la ciudad, es eso, eso le da el hecho de poder disponer de su vivienda, es el lugar donde decimos todo, donde crecen sus hijos, donde se cuida la familia y donde se proyecta. Así que esto también genera un antes y después, en un día muy especial, un fin de año y que nuestro gobernador nos esté acompañando, no es algo normal. Así que agradecerle y bueno, y a seguir trabajando juntos. En el caso de Lisandro Enrico, que lo tenemos muy conocido porque nos ha visitado mucho por la zona, la ciudad, pero ahora ha convertido en ministro. Bueno, ¿qué significa para Lisandro trabajar desde otro lugar? Bastante diferente en este caso, pero creo que, bueno, tenés un buen apoyo también donde recurrir, ¿no? Sí, gracias. La verdad que, bueno, primera visita a la ciudad de Firmá como ministro de la Pública, pero uno siente la cercanía de una ciudad que la siente como propia, que por la zona, por las raíces, agradecer la oportunidad que me da el gobernador Maximilio Pujadero de formar parte de este equipo, de mucho trabajo, y obviamente trabajar por toda la provincia de Santa Fe, pero también por esta ciudad. El intendente ya se acercó al despacho del ministro de la Pública, a los minutos nomás de que estaban en funciones, con algunas carpetas, así que... Nos dio el trabajo para la ciudad, va a ser un gusto, junto a Vicky, a todo el equipo, el gobernador Maxi Pujadero de la vicegobernadora Gisela Scalga, trabajar por firmar. Estuvo en el gobierno nacional, ¿qué pasa con las obras públicas aquí a nivel provincial, de la nación? Y bueno, con el gobernador estamos reclamando algo que es fundamental y elemental, que el gobierno nacional entienda que las reparaciones, el mantenimiento de las rutas no es una opción, es una obligación, una necesidad, una obligación legal. Se juegan vidas, hay rutas que están en pésimo estado, hemos tenido que lamentar fallecimientos en los últimos tiempos por esquivar pozos, por agarrar pozos, necesitamos que el Estado Nacional haga su parte, de reparar y mantener las rutas nacionales. Tenemos 19 rutas nacionales en Santa Fe, 2.800 kilómetros de ruta nacional, la provincia se pone a disposición, fuimos a hablar a Buenos Aires para poner a disposición el gobierno de Santa Fe, pero necesitamos que también la nación haga su parte de trabajo en mantener las rutas como la 33, la 8, la 11, la 178, la 34 y tantas otras que pasan por aquí. ¿Tenían alguna respuesta? La verdad que todavía no estaban designados los funcionarios, es la verdad. Hablamos con los que van a ser funcionarios, creemos, pero es todo muy liminar en Buenos Aires, vamos a volver a ir, todo el gobierno se compromete a esto, el gobernador, la vicegobernadora, los legisladores, Santa Fe necesita que la nación empiece a reparar la ruta. No queremos hacer un reclamo al gobierno de Envilaí, porque este desastre de ruta que tenemos se generó en el gobierno anterior, de Alberto Fernández y de Gabriel Catapódico, Ministro de la República. El abandono total de la provincia de Santa Fe y todas las obras viales las vemos en el Gran Buenos Aires. Entonces, vamos a empezar a reconstruir esta historia, codo a codo con la nación, trabajando, colaborando, pero obviamente reclamando lo que nos corresponde como provincia. Ministra, Ministra Géder, de Desarrollo Social, una mujer del interior, de Coronda, en un ministerio sensible y que nuestra provincia ha sido azotada por algunos temporales. ¿Cómo viene trabajando? Bueno, la verdad que todo el gobierno provincial ha estado presente en cada una de las localidades que han atravesado inclemencias del tiempo. Ayer, particularmente, el norte fue azotado por la tormenta, la localidad de Ceres, Unchales, Tostado. Bueno, el gobierno provincial ha estado presente en su totalidad. En nombre del gobernador, Protección Civil, que sigue hoy presente en las localidades, pero también el Ministro de Obras Públicas desde nuestro lugar, la EPE, por eso, todo el gobierno provincial acompañando a cada uno de los intendentes y presidentes comunales que están sufriendo estas situaciones que, bueno, que seguramente van a seguir ocurriendo y esperamos que así no sea. ¿Estás en un área sensible, pensás, o cuál es la directiva del gobernador con respecto a los meses que se vienen? Bueno, nosotros tenemos la orden del gobernador de estar presente en cada uno de los rincones de nuestra provincia, tanto en los pequeños pueblos como en las grandes ciudades. Todos conocemos la realidad que está atravesando nuestro país. Necesitamos mancomunar el esfuerzo y por eso necesitamos articular con los municipios, con las comunas, pero también con el gobierno nacional. La semana que viene vamos a estar reuniéndonos para poder trasladar las necesidades que tiene nuestra provincia y que podamos articular en conjunto. Bueno, Maxi, no es la primera vez que venís a firmar. Te toca venir, yo decía Leonel, como gobernador. Pero el tema aquí, más allá de la investidura, es la acción, el constante trabajo que hay que hacer y un año que se, por lo menos, pinta desde el punto de vista económico-social como complejo el 2024. Bueno, la verdad que es un gusto poder venir una vez más a esta ciudad que realmente quiero tanto y que me dio tanto. Porque creo que en gran parte al lugar que hoy estoy, va, que llegué, pero que digo que hoy estoy ejerciendo, tiene que ver con el apoyo y el acompañamiento que me dio esta ciudad hace muchos años atrás. Con lo cual agradecido profundamente de la ciudad, de los vecinos de firmar y, por supuesto, de Leonel, de Carlitos, de todas las autoridades locales aquí que me impulsaron para que hoy sea gobernador de la provincia de Santa Fe. Es un año muy complejo, termina un año difícil para Argentina con recesión económica, con inflación, con esta inflación que nos lleva al peor de los esquemas en materia económica. Un gobierno nacional que comenzó a tomar algunas medidas, algunas medidas que entendemos que son correctas, que sean medidas que pedía la producción, que pedía la industria, que pedía el campo, que pedía el comercio. Pero que lamentablemente entendemos que la forma que la lleva adelante, al no tener un debate profundo con los diferentes bloques legislativos, tal vez terminan haciendo fracasar o haciéndole perder legitimidad. Así que estamos preocupados, queremos acompañar el proceso de cambio que votó y que decidió la República Argentina, como lo hizo también en la provincia de Santa Fe. Pero queremos ser parte y queremos que nuestra provincia no se vea perjudicada con estas medidas. Estas medidas y estas reformas, más allá de que algunas eran las que solicitaban gran parte de nuestra provincia, también hay medidas que perjudican directamente a la producción de la provincia de Santa Fe y entendemos que eso golpea al interior de la República Argentina y la capacidad de salir adelante que tenemos en este momento. Por eso en el día de ayer le pedí una reunión al Ministro Franco para que nos pueda recibir con una agenda puntual, la agenda del biodiesel, la agenda de las deudas que tienen empresas que importan de la República Argentina y hoy no están teniendo dólares para poder pagar sus saldos deudores que tienen, se les quiere dar un bono para poder salir de esta situación, lo que los deja en un lugar de competencia mucho peor. Y llevé también la problemática del maíz sin gallo que hay mucha producción de exportación en la provincia de Santa Fe y la estarían grabando. Nosotros entendemos que hay cambios que se tienen que dar y hay reformas que se tienen que hacer, pero no pueden ser contra la producción y menos contra la producción de la provincia de Santa Fe. Y eso es lo que vamos a defender los próximos años y los próximos meses. Construir un modelo santafesino que sea ejemplo de la República Argentina, de desarrollo productivo, que genere empleo, que genere trabajo, que genere crecimiento económico y desde ese lugar nos permita a todos salir adelante. Gobernador, en base a cómo encontraron la provincia, ¿esa situación les quita margen de acción o les quita posibilidad de poder hacer de acuerdo a lo que tenían planificado antes de asumir? Bueno, encontramos una provincia con un Estado financiero muy sensible, con un déficit fiscal de 200.000 millones de pesos, que es más de lo que el Estado paga en una masa salarial, más del 10% de lo que tuvo el gobernador Perotti para gastar en todo el año en recursos en la provincia de Santa Fe. Con lo cual, estamos en una situación compleja, tampoco lo hacemos cargo al gobernador saliente porque hubo una alta inflación, hubo una sequía única que disminuyó los recursos de la provincia de Santa Fe, pero es la realidad con la que asumo yo y con la que asume nuestro equipo de gestión. Nosotros vamos a ponerle mucha energía, miren, si viene un momento de contracción económica, como viene en la República Argentina, y de achique, nosotros también vamos a hacer los ajustes. Y los ajustes los está haciendo la política en la provincia de Santa Fe, porque achicamos de 18 ministerios y secretarías de Estado a 11 ministerios. Eso es reducir estructuras de funcionarios y estructuras administrativas. Pero también entendemos que los recursos del Estado tienen que ir en una economía anticíclica, porque si hay achique en la obra pública, hay 40.000 empleados que viven, privados que viven de la obra pública en la provincia de Santa Fe, y eso también va a golpear los recursos de la provincia de Santa Fe. Con lo cual nosotros vamos a ser austeros, pero vamos a invertir todo lo que tengamos a disposición para que la obra pública de carácter provincial no se frene y por ende no se frene en la economía en la provincia de Santa Fe. El Ministro de Educación se va a juntar con los gremios docentes esta semana, será una reunión de trabajo con ejes propios. ¿Por dónde van a empezar a dialogar? ¿Qué es lo que le van a proponer a los docentes? Miren, primero, nuestro desafío es mejorar la calidad educativa en la provincia de Santa Fe y que las clases empiecen el 26 de febrero y terminen el 13 de diciembre, y con esto garantizar los 192 días de clase que nos habíamos comprometido en la campaña. Un calendario escolar que nos permita tener una planificación. Y entendemos que siempre las discusiones paritarias terminan dándose tarde y empezamos con paro muchas veces para que si esta discusión sedimenta se pueden evitar. Con lo cual lo que nosotros queremos en este momento es discutir la calidad educativa, la calidad de la infraestructura escolar y desde ese lugar también discutir, por supuesto, los salarios que han perdido los salarios de los empleados públicos en torno a la inflación, a los índices de inflación. También decirle que nosotros vamos a reconstituir y recomponer los salarios de los empleados en función de cómo se recompongan también los ingresos de la provincia. Nosotros no podemos pagar o comprometernos a pagar algo que después no vamos a poder. En función de cómo aumentan los recursos de la provincia, cómo aumenta la coparticipación y los recursos propios, venimos de aprobar una tributaria muy importante para una ley tributaria importante para la provincia de Santa Fe. Van a ser a lo que atemos los aumentos de los empleados públicos, a lo que podemos. Y lo vamos a hacer de cara a la sociedad y de cara a los empleados públicos, mostrándoles de qué manera nosotros podemos mejorar la calidad de vida de todos. Pero hacerlo con mucha transparencia y con mucha honestidad. Gobernador, una pregunta en relación a un spot que publicó el viernes, que pinta la provincia, que muestra sus fortalezas. Ahí hay una alusión directa a la empresa Basali, que está hoy en un signo de pregunta. ¿Está siguiendo el caso? ¿Hay voluntad de la provincia de poder acompañar a esta firma? En el cielo está siguiendo el Ministro de Trabajo, estamos al tanto. Y nosotros vamos a esforzarnos y a generar a través del Estado todas las herramientas necesarias para preservar las fuentes de trabajo en primer término, para que no tenga que haber despidos y para poder sostener fundamentalmente los empleos que tenemos en la provincia. Para eso tenemos que sostener los mercados que tenemos en el exterior, también en Argentina, contenerlos y si es posible agrandarlos. Gestionar y trabajar para eso es gestionar para un gobierno provincial que quiere el crecimiento en la provincia de Santa Fe. Tenemos que ayudar a que las empresas no se caigan, pero fundamentalmente a que no se pierdan fuentes de trabajo en nuestra provincia. Gobernador, tomó la fuerte determinación de luchar contra el narcotráfico. ¿Cuáles son las medidas que le puede explicar a la gente? Miren, muy breves, pero concretas y claras. Durante cuatro años los narcotraficantes y los sicarios manejaron las organizaciones criminales desde sus lugares de detención. A la mayoría me los tocó detener a mí entre el 2015 y el 2019. Pero en lugar de estar controlados en esos lugares, parecía que desde allí tenían una oficina para cometer delitos. Fui custodiado por el Estado. Los separamos, los sacamos de esos lugares, los pusimos en pabellones de alto perfil y los pabellones de alto perfil no les permiten moverse con tanta libertad. Sí, por supuesto, que están en condiciones en función de lo que prevé la ley, pero sí, no tienen la libertad de estar en pabellones comunes haciendo lo que quieren. Sacamos la policía a la calle con mucha dificultad. Teníamos gran parte de la flota rota o en desuso, flota que tal vez a algunos móviles les faltaba un parabris, una batería o una goma. Empezaron a salir. Sacamos, por ejemplo, en Rosario 70 móviles más a la calle. Había 20 en Rosario, hoy hay 90. Tenemos que llegar a 200 móviles que patrullan la ciudad de 24 horas. Y después retomamos las investigaciones criminales complejas. Que hace menos de 48 horas ya está en vigencia la ley de narcomenudeo en la provincia de Santa Fe. Una ley muy, pero muy importante, muy discutida también. Pero ustedes van a ver que esta ley de nosotros nos permite golpear permanentemente a los que enferman a los jóvenes, fundamentalmente en pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Ustedes recordarán las dificultades que teníamos nosotros cuando una persona vendía droga con mucha impunidad aquí en Firmá y lo que costaba articular todos los mecanismos del Estado para que esa persona pague por el delito que estaba cometiendo. Bueno, ahora tenemos una ley que si en un punto en un pueblo se vende droga, cualquier fiscal va a poder intervenir de manera inmediata. Y tenemos hasta la posibilidad de tumbar en el lugar que se vende droga. Así que vamos a ir a fondo. No nos van a amedrentar ni nos van a callar. Vamos a ir con todas las herramientas que tiene el Estado para golpear al crimen organizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.